¿Qué pasó? Saludos, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Unit Y hoy les vengo a hablar de una nueva función que han metido por tiempo limitado en Pokémon Unit Dentro del juego, y es el tema de las repeticiones, ¿vale? Joder tío, en serio voy a taparlo con la cámara tío, pues nada, me hago un poquito más arriba y listo, ¿vale? Aquí están, ¿vale? Estarían justamente aquí, expectate, simplemente apretamos la X en el menú Y vamos bajando hasta el apartado que pone expectate, tal cual, ¿vale? Bien Y apretamos aquí dentro y vamos a poder ver las repeticiones de diferentes partidas Voy a volver a cambiar la cámara aquí ahora, aquí abajo, ¿vale? Bien, vamos a poder ver repeticiones de jugadores que están en el top, ¿vale? Y vamos a poder ver con qué Pokémon han jugado, ¿vale? Esto nos puede servir bastante bien para saber con qué Pokémon juegan los mejores jugadores Y cómo lo hacen, es decir, cómo lo juegan, ¿sabes? Para guiarnos y decir, vale, lo juega de esta forma, lo juega así No ataca mucho en esta zona, tal, suele ir acompañado de este Pokémon para hacerle mucho mejor apoyo Nos va a servir de lujo para el tema de aprender, ¿vale? De aprendizaje, por ejemplo Mi main es Cinderace, pues simplemente tendría que buscar aquí un Cinderace Que da la casualidad que justamente ahora no hay ninguno Pero bueno, aquí hay un estándar que hay un Cinderace Pero la divertida de todas serían estas, ¿vale? Las Rankeds Yo creo que estas van a ir rotando de poco en poco Y bueno, aquí van a poder ver una de cada Pokémon Pueden ver de Snorlax, pueden ver de Tad Bueno, se me acaba de actualizar Se acaba de actualizar, son cosas mías Bueno, sí, se puede actualizar hace dos minutos, ¿vale? Y también podemos ver partidas de nuestros amigos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí una partida de Raúl, que es mi primo Una de Ink y otra de Amable, ¿vale? Las podemos ver en diferentes modos de juego Yo de momento solamente tengo las Rankeds Que jugaron hace ocho minutos, tanto Ink como Amable Y hace cinco minutos mi primo Y bueno, aquí pueden ir mirando, echándole un ojo Ver cómo juegan y demás, por ejemplo Quiero ver cómo juegan Cramoran, ¿vale? Vamos a ver esta partida, a ver qué tal, a ver qué equipo llevan y demás Y voy a ver cómo juegan Cramoran Mira, pues este equipo va súper loco Y el de abajo va perfectamente ideal El equipo de arriba, ¿qué coño nos pasó el equipo de arriba? Va por la cara, van como full ataque, ¿no? Van full ataque, ¿no? Es decir, no tiene ningún tipo de sentido El de abajo va súper coordinado En plan Cinderace, Wiggle y tal Slowbro, Talon, Flague United Y el de arriba va loco Y son, ojo, ¿eh? Que son Master Son cuatro Master y un Ultra ¿What? ¿Y juegan esto? ¿Y ganaron? Espérate, ¿y ganaron con esto? No, no me jodas, ¿eh? No me jodas que ganaron con esto, ¿eh? No me jodas que ganaron con una setup de full ataque Bueno, full ataque y llevaban un support, ¿no? Vale Ya vale, les explico aquí dentro Dentro de las partidas repetidas Pueden ver la puntuación en tiempo real Es decir, no tienen que estar esperando a que termine la partida Para ver cuánto más Sino que pueden ver la puntuación en tiempo real Pueden ver la puntuación individual de cada uno Debajo, ¿vale? Es decir, ustedes pueden ir cambiando de personaje Apretando la R o la L Yo en este caso quiero ver cómo juega el Kramorant Pero si se fijan, por ejemplo Podemos ver que Rals está yendo a jungla ¿Para qué? Para farmearse rápido seguramente a la Kirlia, ¿vale? Bastante bien, la verdad Y bueno, aquí abajo vemos que llevan un Wigglytuff Y un Skorboni Pero a ver cómo juegan, tío La verdad es que me tiene súper intrigado esta partida Arriba llevan el Skorboni y el Bullpix Bueno, arriba bastante bien, la verdad Estos dos Pokémon van bastante bien Abajo van con Kramorant y Support Ojo, en verdad puede ir bien, ¿eh? En verdad puede ir bien Porque si el jungla de Rals Ojito cómo juega esta gente Ojito cómo pueden llegar a jugar esta gente Voy a poner la velocidad Vale Para aumentar la velocidad Simplemente hay que apretar la Y, ¿vale? Si apretamos la Y La velocidad va aumentando Hasta un límite de Por 8, ¿vale? Lo podemos poner hasta por 8 ¿Vale? Perfecto Y aquí, por ejemplo Podemos ver que El Rals sigue siendo un Rals Si no me equivoco, en serio Sigue siendo un Rals Pues sí, sigue siendo un Rals Sigue farmeando aquí tranquilamente Y bueno, va a tardar mucho en evolucionar Así que bueno Skorboni, vemos que evoluciona Rabot Y bueno, esto está bastante bien Decirles que Esto de repeticiones Solamente va a estar disponible Hasta el día 6 de este mes Es decir Es como una Es como una beta, ¿vale? Es como un testeo Que vamos a tener todos los jugadores Para probar qué tal funciona Para ver que no hay fallos Para que la gente Pues pueda decir Si falla muchísimo Lo que sea Y viene bastante bien La verdad Bueno, pues aquí Parece ser que Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Me gustaría ver cómo termina la partida Van 59 a 22 Está súper chulo, tío Ojalá se miran así Las partidas en verdad ¿Sabes? Sí, la parte de abajo Del versus eso Pero el marcador arriba Queda súper chulo, ¿eh? Realmente El marcador arriba Queda bestial Porque ve Literalmente Puede saber Cuándo atacar Cuándo no Y creo que puede dar Una parte más competitiva Al juego, sinceramente Creo que aquí no le puedo dar Para adelante ni nada Si le doy para arriba Pues podemos ver El marcador En tiempo real Para ver las kills Para ver las asistencias Y demás Y... Pero podemos ver los puntos También que han marcado No, no podemos ver los puntos Podemos ver los niveles Que llevan y tal Vale Vamos a seguir A ver si La máxima velocidad Seguramente le estaré dando Para adelante a esto Para ver qué tal va Por ahora va ganando El equipo azul Eh... Kirlia se acaba De hacer dos kills El pájaro Mata lo mismo Y... Bueno Tiro ulti ahí Y tal Vale Estoy dando lo más rápido posible Simplemente para ver Cómo acabo esta partida Porque la verdad Me sorprende mucho el combo Que vayan cuatro atacantes Y literalmente Solamente un... 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 Neldegos Y creo que van a ganar Sin duda, ¿eh? El otro equipo va súper compenetrado En el sentido de... En teoría La setup perfecta Que es un support, un tanque Eh... Un atacante, un jungler y demás Y este equipo está Avasallando completamente al otro Es que... Supongo que lo están viendo A ver Lo voy a poner por 8 de nuevo Que no sé por qué se quito Vale No sé si lo están viendo Pero... Tío, ¿qué pasa? Solamente me deja poner Por 2 Ah, vale Que tiene un tiempo de carga Vale Como ven aquí Parece ser Que tiene un tiempo de carga En el que Literalmente no me deja poner El por 2, ¿vale? Ven arriba a la derecha Que pone por 1 Pues no me deja subir A por 2, ¿vale? No me deja subir A por 2 Vale, sigue ganando El equipo azul Me gustaría poner el por 2 Simplemente para... Por favor ¿Me puedes dejar poner el por 2? Vale, con esto se pausa Con la X, ¿vale? Y se vuelve a poner Vale, ahora sí me deja No, no me deja, tío No me deja Es como que necesita ¿Sabes los típicos vídeos De YouTube Que tienen que recargarse Para poder verlo bien? Pues mando lo mismo Es decir, literalmente Es eso Bueno, mira Ves, por 2 y se quita Avanza un poquito Y es como que se quita Vale Pues nada, chavales Quería ver toda la partida Pero seguramente aquí haré un corte Y vendré cuando acabe la partida Nada, literalmente chavales El meta es ir con un equipo Full atacante Abajo También si se dan cuenta Pueden ver el tiempo de reaparición Que les queda a cada jugador ¿Vale? Y ahora también les explicaré Cómo salirse de la repetición Por si no quieren verla entera Porque se pueden quedar atascados aquí Y decir, vale ¿Y cómo salgo? Porque creo que Lo más difícil que tiene Este juego Es literalmente Saber salirse de las partidas Saber rendirse en las partidas Es decir Está súper oculto Y bueno Ahora les explicaré Cómo salirse Pero primero quiero ver Quién se hace el Zapdos Y quién gana la partida ¿Vale? De verdad El equipo full atacante Es el meta Chavales Vayan full ataque ¿Vale? Van a ganar todas las partidas ¿Vale? Copien este meta Y lo ganan todo Literalmente Verdad No sé por qué Le salió tan bien Sinceramente Pero bueno Además Aguentan demasiado traya Es que solamente Tiene un support Que le va curando Pero es que lo demás Es full 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 ataque Por cierto ¿No hay una cámara libre? No No hay cámara libre ¿No? No No me deja poner cámara libre Eso sí que veo yo Que bueno Que van a tener que corregirlo Vale Le acabo de poner el por cuatro ¿Vale? Pero van a ganar De cajones Van a ganar de cajones Van a ganar de cajones Vale Aquí vemos el Cinderace El pato Pues está este Y aquí ¿Quién se lleva el Zapdo? ¿Quién se lleva el Zapdo? Vale Se llevan el Zapdo ellos Es decir Lo roba el pato El pato Roba el Zapdo Vale Bien Pues gana ¿No? Gana Vale Vale Ya vale Vale Pues ganaron porque robaron el Zapdo Vale Acabo de poner el pausa Y para salir de la repetición En el caso de que no quieran verla ¿Vale? Yo porque ya voy hasta a punto de terminar Y si se termina Se sale solo Pero si quieren salir de la repetición Simplemente tienen que apretar la flecha para arriba ¿Vale? Del panel este ¿Vale? Y después tenemos que apretar el menos ¿Vale? Apretamos el menos Y apretamos la X ¿Vale? Y de esta forma Saldríamos de la repetición Y no la tendríamos que ver entera Repito Está bastante chulo Pues podré ver las repeticiones De la gente top Y como juega Eh Tu Pokémon a lo mejor favorito Y a lo mejor si estás empezando a hacer Rankeds Pues dice Vale a ver como lo juega Para jugarlo yo igual O ver las habilidades que elige Y demás Está bastante guay El tema del modo espectador Y creo que A la larga Va a dar Va a dar mucho de lo que hablar ¿Sabes? Me parece súper Divertido Espero que también lo metan Para poder ver partidas Que se estén jugando En tiempo real ¿Vale? ¿Ves? Como ven ya se ha actualizado Antes no salía Grenilla aquí Ni nada Y ahora sí sale Y el tema de amigos También se irá actualizando Poco a poco ¿Ves? Por aquí me salen Partidas nuevas Que han hecho Estas dos personas Así que nada chavales Espero que les haya gustado el vídeo Es un pequeño tutorial De cómo usarlo Espero que les haya gustado Ya saben Dejen un like Comentarios Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Venga Chao